Sigue la oleada de incrementos en los precios de los productos de la canasta básica. Comerciantes y amas de casa tienen que ajustar sus presupuestos para poder sacar los gastos semanales y llevar alimentos frescos a sus mesas. Durante el mes de diciembre el kilo de pechuga costaba 135 pesos. En algunos negocios la venden en 140 pesos, 5 pesos más cara que el año pasado, al igual que el pollo en piezas, ya que lo venden en 80 pesos. También el precio de otros insumos como el gas, el aceite y las verduras ponen en jaque a los consumidores. Sin embargo, el kilo de carne de res llegaba hasta los 190 pesos, actualmente lo venden en 170 pesos. Tuvo una baja de 20 pesos. La cabeza de puerco sigue en los 55 pesos. Vendido a 180 pesos el de res, el aceite, el producto básico, la amenaza de la tortilla a 30 pesos. El gas que un rato baja y otro sube, pero todos ya no quedan en el mismo precio que quedaba anteriormente y pues está algo difícil la situación. Ante el aumento de los precios, las amas de casa deben variar la alimentación de sus familias. Ha habido un incremento terrible, que de todas maneras el aumento al salario no compensa todo lo que han estado subiendo todos los precios exagerados. De todos modos todo está caro. Ahí le buscamos, ¿verdad? Tantito pescado, tantitos, este, ¿cómo se llaman? Lenteja, pues de todo. Los comerciantes de frutas y verduras han detectado que incrementan algunos precios dependiendo de la temporada y la demanda. Muchas familias pueden adquirir productos básicos como frijol y tortilla para alimentarse. El salario no les alcanza para más. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vásquez.